El Consejo Electoral emitió una resolución para dar a todos ustedes una información importante en temas que tienen que ver precisamente con la solicitud de prórroga que fue negada y el plazo para la recolección de apoyos a la iniciativa de la revocatoria del mandato de la calle de la ciudad de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Así es Karen, pues esta situación se dio porque el Comité Promotor de la iniciativa no justificó la fuerza mayor que le impidió cumplir con la cifra estipulada por la ley. Así que no habrá revocatoria en contra del actual mandatario Rodolfo Hernández.